Con la firma de este convenio educativo se asegura el cumplimiento de la formación profesional y reinserción social de quienes pagan condenas en los distintos sistemas penitenciarios del país. Tenemos una muy buena experiencia, por ejemplo ya estamos en este momento en la tercera cohorte en el caso de los privados de libertad varones, o sea que ya hemos graduado dos grupos de muchachos en el caso de los varones y también hemos completado ya una cohorte en el caso de las muchachas. En este momento les estamos impartiendo la carrera de licenciatura en agronegocio, una de las carreras principales que imparte la universidad en un país eminentemente agrario como Nicaragua. Bueno, estamos trabajando con ellos desde el 2008 con la Universidad Nacional Agraria y es algo para alegría para nosotros porque es una restitución de los derechos de los presos y presas. Y eso nos ayuda a nosotros, uno, que cada uno de los presos y presas estén concentrados en algo más, que puedan tener algo de provecho, reintegración social cuando terminan. Las clases de la carrera de agronegocios se imparten en las instalaciones de los centros penitenciarios dos veces por semana. Recuerden que primero que todo los beneficiados son ya reos que tienen una conducta buena, una disciplina, que ya están en un régimen más adecuado e integrados en los establecimientos penitenciarios, pero es voluntario, obviamente, que ellos tengan las ganas de estudiar, porque son cuatro años, ¿verdad? A la fecha se han graduado como licenciados en agronegocios 55 privados de libertad, incluyendo a 12 mujeres. Para TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias!